¡Hola Makers! ¡Bienvenidos! Continuando la serie de tutoriales de Raspberry Pi Pico, hoy aprenderemos las funciones Valu y Toggle para el manejo de salidas digitales y así culminar realizando este semáforo a través de MicroPython. ¡Sin más, comencemos! Les presento el circuito de muestra con el que vamos a trabajar, donde tengo 3 LED con sus resistencias de 330 ohm. En el caso del LED rojo está conectado al GPO número 15, el amarillo al GPO número 13 y el verde al GPO número 16 y por el otro extremo de la línea negativos tengo conectado un cable hacia el GND. Lo estamos realizando de esta forma en base al pinout que lleva la Raspberry Pi Pico como tal y lo que vamos a hacer es primero trabajar con este LED para poder hacer el funcionamiento del Toggle y del Valu. Luego generamos el semáforo a través de las dos funciones. La imagen de este circuito la van a encontrar dentro de nuestro repositorio, link que estará en la descripción del vídeo. Vamos a ingresar a Tony para programarlo. Como podemos observar, al abrir Tony aparece el último archivo que hemos desarrollado, en nuestro caso el encendido del foquito que estaba en el GPO 25 y ahora para no perder esta programación voy a abrir un nuevo archivo donde vamos a hacer el llamado de la librería machine. Vamos a importar solo la función pin. Lo interesante de MicroPython es que de las librerías yo puedo importar algunas partes y no toda la librería en sí y eso nos sirve para poder optimizar la memoria. Vamos a importar el tiempo a través de utime y crear nuestra primera variable. Voy a llamar a amarillo, el cual se encuentra conectado al GPO número 13 tal como lo podemos ver en la parte derecha en el pinout y va a ser de salida. ¿Por qué? Porque yo voy a indicar su comportamiento. Vamos a hacer el llamado al while para que pueda estar haciendo el ciclo repetitivo constantemente. Y acá amarillo punto Valu. ¿Cuál es la diferencia entre el Valu y el On? En el caso de Valu yo tengo que indicar dentro de los paréntesis si va a estar encendido con uno o apagado con cero. Nosotros vamos a tener encendido. Esta línea significa lo mismo que amarillo punto on. Para encenderlo hacemos el llamado a utime punto slip barra baja ms donde indicamos el tiempo. Vamos a hacer que se encienda un segundo y luego voy a hacer que se apague. Entonces voy a copiar las primeras dos líneas, las pego y acá vamos a hacer el cambio. Valu en cero que sería equivalente a decir off. Y de la misma forma aquí tengo el tiempo. Una vez culminado el programa conecto mi Raspberry y voy a ejecutar el script. Hago clic y me da la opción de que lo guarde. Si lo voy a guardar en el computador o la Raspberry, en este caso lo vamos a guardar directamente en el micro e indico el nombre con el que lo voy a guardar. Le vamos a llamar Valu.py. Ok, lo guarda y ya se está ejecutando. Se enciende un segundo, se apaga un segundo. Se enciende un segundo, se apaga un segundo. Acá me indica en la consola que ya está corriendo el programa. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con toggle. Para no perder toda nuestra programación voy a abrir un nuevo archivo donde voy a copiar todo este código y vamos a hacer acá los cambios. En vez de que ahora se encienda con Valu que se encienda con toggle. Y para ello simplemente pongo toggle. Lo que significa que este toggle es como una palanca. ¿Qué quiere decir con eso? Que primero se va a encender y luego va a ser el cambio de estado apagado, luego se va a encender y se va a apagar. En el tiempo que yo indique que en este caso sería un segundo. Y ya lo tenemos. Lo que hicimos nosotros para correr al Valu fue guardar el programa en el micro controlador. Y como pueden observar acá apareció el directorio donde tengo ya el archivo guardado Valu.py. Voy a guardar este otro archivo y lo vamos a hacer correr igual dentro del mismo micro. Para eso vengo a ejecutar script, me pide dónde guardar en la Raspberry y ya me aparece el anterior programita guardado que ocupa 210 bytes. Voy a llamar acá este otro toggle.py. Ok. Guardado. Ya aparece acá en la parte izquierda y se está empezando a ejecutar mi programa. Se enciende, se apaga. Lo que realiza el toggle es funcionar como si fuera un switch o una palanca donde va a ser el cambio de estados entre encendido y apagado a través de una salida digital. Y lo estamos haciendo ahora funcionar. Vamos a pasar ahora a realizar el semáforo. ¿Qué teníamos de muestra? Para realizar el semáforo voy a abrir el archivo Valu. Pero me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque sigo trabajando con todo. Tengo que pararlo. Hago clic en stop. Y ahora sí. Hago clic en Valu. Y al hacer doble clic me abre todo el archivo. Lo voy a copiar porque voy a crear uno nuevo donde voy a generar toda la programación para no perder este código. Me sitúo acá en la línea número 2 y voy a crear mis variables restantes. Sería rojo. El cual está en un pin que representa al GPO número 15. Hago el llamado al pin y también va a ser de tipo salida. Lo voy a copiar y me vengo después a la línea 5 donde ahora le voy a llamar verde. Y el verde se encuentra conectado al GPO 16. ¿Cómo yo puedo ver eso? A través del pinout que nos presenta la raspberry como tal. La imagen del pinout se las voy a dejar igual en nuestro repositorio. Link de acceso que lo encontrarán en la descripción del vídeo para poder tenerlo a la mano e ir empezando a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que se encienda el verde dos segundos. Se apague. Pase al amarillo. Un segundo. Se apague. Pase al rojo a encenderse dos segundos. Se apague y vuelva al verde. Y en el loop que sería el while true. Vamos a hacer algunos cambios para que se encienda primero el verde. Llamo a verde value1. Y esto que está acá en gris son comentarios. Los comentarios básicamente a mí me sirven para poder guiarme con el programa o indicar que está haciendo esa línea de código. En este caso está encendiendo el led verde. Y como tal los comentarios no ocupan espacio en memoria. Entonces yo puedo usarlo si lo deseo o no. Vamos a pasar entonces a encender el verde durante dos segundos. Hago el cambio por acá. Y luego tengo que apagarlo. Y mientras apago el verde enciendo el amarillo. Verde.value en cero. Mientras el amarillo está encendido. Voy a borrar los comentarios. Y una vez encendido el amarillo. Va a ser un segundo. Tengo que pasar a encender el rojo y se apaga el amarillo. Voy a copiar estas últimas tres líneas. Y acá voy a hacer los cambios. En vez del verde. Amarillo. Se apaga. Y se enciende el rojo durante dos segundos. Después de encenderse ese tiempo. El rojo debe apagarse. Escribo rojo.value en cero. Y con eso ya tendríamos el programa desarrollado. Voy a subirlo. Igual en la Raspberry. Ejecuto el script. Y en la Raspberry lo vamos a guardar como semáforo.py. Y. Ok. Listo. Ya lo tenemos guardado. Y se está ejecutando el programa. Del verde pasa al amarillo. Luego al rojo. Luego vuelve al verde. Dos segundos. Pasa al amarillo un segundo. Y luego al rojo dos segundos. Como esta es la última línea. Lo que yo puedo hacer. Voy a detener un momento. Es lo siguiente. Me lo voy a llevar aquí arriba. Que mientras el verde esté encendido. Que el rojo jamás se apague. Y como esto va a cambiar constantemente. Entonces una vez que llegue a la última línea. Va a volver a ejecutar la primera. Entonces tendría que funcionar igual. Ejecutar el script. Como ya lo tengo guardado. Se va a ejecutar sobre ese mismo archivo. Y ya lo tenemos funcionando. De la misma forma. Nuevamente. Verde. Dos segundos. Pasa al amarillo un segundo. Pasa al rojo. Dos segundos. Ya tenemos nuestro semáforo. Ahora que pasaría si por ejemplo nosotros lo hacemos esto con toggle. Vamos a copiarlo. Voy a detener la corrida. Voy a abrir un nuevo archivo. Y como pueden ver. Conforme voy abriendo más archivitos. Simplemente se abre en una nueva pestañita. Acá están todos los demás que he desarrollado. Lo voy a pegar. Y vamos a cambiar como sería ahora esto que funcione con toggle. En vez de value tendría que ponerlo todo en toggle. Toggle. Durante dos segundos. Y como hace el encendido y apagado. Aquí tendría que indicar solo el amarillo. Toggle. Durante un segundo. Y por último el rojo. Borro. Toggle. Durante dos segundos. Voy a subir mi programa. Guardo la Raspberry. Y la vamos a llamar. Toggle. Semáforo. Ok. Lo sube el programa. Pero que ha pasado aquí. Por ejemplo. Fíjense que todito ha aparecido en blanco. Es porque no le puse la extensión a mi archivo. Se ha subido el programa. Sí. Pero no se ha generado la extensión del archivo. Por eso aquí aparece toggle. Semáforo. Voy a borrarlo. Voy a volver a copiarlo todo esto para no perderlo. Cierro. Detengo la corrida. Clic derecho sobre toggle. Semáforo. Eliminar. Sí. Voy a abrir un nuevo archivo. Y lo voy a pegar. Y ahora sí lo subo. En la Raspberry. Como lo borré no aparece. Toggle. Semáforo. Y nunca hay que olvidarse la extensión. .py. Ok. Una vez subido el programa. Como podemos observar en el circuito. Se enciende el verde. Se enciende el amarillo. Luego se enciende el rojo. Y empieza a apagarse. Primero el verde. Luego el amarillo. Luego el rojo. En los tiempos indicados. Debemos saber qué función nos sirve para poder trabajar en nuestros proyectos. Puede que necesitemos el toggle. En algunas ocasiones el on. O el value. Dependiendo a cómo deseemos realizarlo. Vamos generando la programación. Si vives en Bolivia y deseas comprar tu Raspberry Pi Pico para poner en práctica estos y los siguientes video tutoriales. Te invito a contactar a Epi Electronica. Ellos te proporcionarán módulos, sensores y placas de gran calidad y a precio módico. Te dejo el link de su página oficial en la descripción de este video. Si es la primera vez que ves este tipo de videos. No te olvides suscribirte. Déjanos un gran like. Nos ayudaría bastante. Compártelo con tus amigos. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevo material. Y nos vemos en el siguiente video.